El marido que llega a casa dice, cariño, ya estoy aquí, mira al suelo y se encuentra tirado unos pantalones vaqueros. Y dice, oye, ¿de quién son estos pantalones vaqueros? Y dice, pues tú y yo, ¿de qué vas a hacer? ¿Tú qué te crees? ¿Que yo soy tu sasha? ¿Que voy a estar recogiendo tu ropa? Anda, recógelo, recógelo. Y los recoge. Da dos pasos y sobre el sofá se encuentra dos calcetines negros. Y dice, oye, ¿y estos calcetines de quién son? Y dice, pues tú y yo, ¿de quién vas a hacer? ¿Tú qué te crees? ¿Que yo soy tu sasha? Y te voy a decir una cosa, no vea cómo huelen los calcetines. No vea cómo huelen, que vamos a tener que llamar a medio ambiente para que los fumiguen. Los recoge el tío. Entra a la habitación y sobre la cama hay unos calzoncillos Calvin Klein color naranja fosforito. De estos que te hacen un paquete de dos raciones. Y dice, oye, ¿y estos calzoncillos modernos? Y dice, pues tú y yo, que tú querías unos calzoncillos de marca, tú querías unos calzoncillos de marca y te los regalé en el amigo invisible, ¿no te acuerdas? Y dice, bueno, no me acuerdo, pero bueno, si tú lo dices. Se quita la chaqueta, abre la puerta del armario y se encuentra dentro un maromo de dos por dos, totalmente desnudo, tapándose la vergüenza y con los ojos como plato. Y le dice el tío, ¿usted ha creído todo lo que le ha dicho su mujer? Y dice, yo completamente. Y dice, pues entonces cierre la puerta que yo me bajo en el tercero. Esa pareja de casados que van caminando por la noche. Y le dice el marido a ella, mira cariño, una estrella fugaz. Piensa en un deseo que seguro que se te cumple. Y dice ella, ay, que mi madre venga otra vez a vivir con nosotros. Y dice el marido, ay, que mala suerte, era un avión. Están tres amigas tomando café y hablando sobre sus maridos. Y dice una, mi esposo, mi esposo es como si fuera campeón de maratón. ¿Por qué? Porque tiene un aguante increíble. Y dice, anda que bien. Dice la otra, mi esposo, mi esposo es como si fuera campeón de patinaje artístico. ¿Por qué? Porque tiene un equilibrio increíble. Y dice, anda que bien. Y dice la tercera, pues mi esposo, mi esposo es como si fuera campeón de 100 metros lisos. ¿Por qué? Porque todo recorrido dura 10 segundos nada más. Le pregunta el marido a su mujer, cariño, si a mí me tocara la lotería, tú qué harías. Y le dice ella, mira, yo te voy a ser totalmente sincera. Si a ti te tocara la lotería, yo me quedaba con la mitad que es lo que me pertenece. Te dejaba y me iba de esta casa. Y le dice el marido, ají, ¿no? Pues me han tocado 10 euros, así que toma tus 6 euritos y vete a tomar por saco. Y dice el marido, cariño, esta noche ha tenido una pesadilla tremenda. He soñado que tenía un accidente grave y tenía que estar un montón de días en el hospital. Y dice, cariño, si yo muriera, ¿tú lloraría? Y dice, hombre, claro, ¿no ve que yo lloro por cualquier tontería? Están hablando dos amigas. Y dice una, ahora es cuando yo tengo que tener cuidado de no quedarme embarazada. Y le dice la amiga, joe, ¿y eso? Si el mes pasado se hizo tu marido la vasectomía. Y le responde la otra, por eso mismo, hija, por eso. Un fuerte abrazo a todos los matrimonios casados y casadas del mundo. Muchas gracias a todos por suscribiros a mi canal, por darle a me gusta, por seguirme, por dejar comentarios. Muchísimas gracias, me ayudáis muchísimo a seguir creando y creciendo.